Nos encontramos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. María, muchas gracias por invitarnos porque hay muchas novedades. Hay novedades, ya casi termine el año, terrible, pero así es. Ha llegado la noche astronómica de octubre y siempre es una noche especial porque generalmente octubre es el mes de la ciencia y la tecnología, así que en esta ocasión la noche astronómica es de Feria de Ciencia y Tecnología. En años anteriores lo que hacíamos era convocar a muchos divulgadores, a instituciones que se dedican a la enseñanza, a la divulgación de la ciencia, pero en esta ocasión hicimos un cambio. Desde hace un par de meses lanzamos una convocatoria dedicada a jóvenes desde secundaria hasta nivel licenciatura para que presentaran proyectos bajo cuatro temáticas, movilidad urbana, control de la basura, agua y energía. Son cuatro temas que consideramos que son claves para nuestra ciudad e invitamos a la gente a que se pusiera a trabajar a los jóvenes con propuestas. Los jóvenes tienen mucho que decir al respecto. Los premios son muy interesantes. Hoy, el día de hoy que estamos grabando esta entrevista, ya llegaron 12 propuestas. Hemos conformado un jurado con personas involucradas en estas cuatro temáticas, con investigadores también, de tal manera que va a ser muy profesional toda la evaluación y la entrega de los premios va a ser en el marco de la noche astronómica a las nueve de la noche. Así que yo te diría que el punto nodal va a ser esta Feria de Ciencia y Tecnología. Estamos creando también una zona de ciencia y tecnología con muchos talleres para toda la familia para complementar toda esta experiencia. Por supuesto que va a haber observación astronómica. Sí, tenemos condiciones climatológicas que todo indica que sí, vamos a poder observar la Luna, Saturno y el Triángulo de Verano. Si ustedes no alcanzaron turno para el observatorio astronómico, no se preocupen porque vamos a tener telescopio remoto y vamos a poder observar la galaxia de Andromeda y el Triángulo de Verano también. Ya saben, la invitación a que si tienen un telescopio profesional, lo traigan, lo compartan con nosotros para que tengan una entrada gratuita. Todas las salas van a estar abiertas porque es noche de ciencia y tecnología. Pero también va a estar abierta esta sala en la que estamos ahorita, que es Bienestar y Economía tan Claro como el Agua. Me siento muy contenta de poder recibir una exposición del MIDE, Museo Interactivo de Economía. Lo considero uno de los mejores museos interactivos de México, después del laberinto, por supuesto. Pero es un museo sensacional. Si tienen la oportunidad de ir a la Ciudad de México, lo tienen que visitar. Está en el centro. Y con motivo de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, ellos desarrollaron esta exposición que está totalmente contextualizada con San Luis. Les vamos a dar una visión de la problemática del agua y de la situación del agua como nunca antes lo han visto. El MIDE tiene una forma muy dinámica de comunicar. Yo les diría que va a ser una experiencia muy diferente a lo que han vivido en materia de exposiciones. Va a estar esta exposición también abierta. Y tenemos dos actividades, yo diría que importantísimas. En el espectáculo recibimos a la agrupación ACAIS Chin 2. Ellos son de flamenco. Son tres. Es un músico, un cantador y un bailador. Están actualmente en San Luis dando una serie de talleres a las agrupaciones de flamenco más prestigiadas de San Luis Potosí. Y nos van a brindar un espectáculo que en verdad va a ser de primer nivel. Y por otro lado, en colaboración con la Cineteca Alameda y el Centro Cultural Alemán, presentamos una película que es la antesala al futuro festival. Lo que empieza en unos días. Y esta película es de Connie Plank, The Potential of Noise. El potencial del sonido o del ruido, como le quieran decir. Y lo que es muy interesante es que van a estar aquí tres figuras importantísimas en la historia de la música electrónica alemana, como son Michael Rother, Hans Lampe y Franz Bergman. Ellos van a estar aquí al final de la producción de la película. Así que tenemos dos sucesos artísticos muy particulares en el marco de una jornada de ciencia y tecnología. Es ciencia y tecnología, esta es nuestra misión y por lo tanto la entrada va a ser de tan solo 20 pesos. Estudiantes con credencial van a pagar 10 pesos, lo mismo que niños menores de 10 años, personas con discapacidad o bien personas con su credencial de adultos mayores. Así que yo creo que es un programa interesante. Van a tener muchas salas abiertas, mucho que ver y dos actividades artísticas muy ricas. Y además conocer las propuestas de los jóvenes ante cuatro problemáticas vigentes de la ciudad de San Luis Potosí. Toda la información en las redes sociales y página de internet. Así es, museolabrinto.com o bien en todas nuestras redes sociales. Aquí los esperamos a partir de las 7 y media. Lleguen temprano para que disfruten de todo. Si les comento, la película se va a proyectarse alguna vez y va a ser a las 8 de la noche. Es en la sala 3D, así que solamente tenemos 106 butacas. Lleguen temprano para que no se queden con ganas de ver. Así es, la recomendación, lleguen temprano. Muchísimas gracias María. Gracias a ti, aquí los esperamos.